Yo creo que la oportunidad que nos está dando la UNAM es todo un reto, el poder crear nuestras empresas. Lo hemos tomado lo mejor posible, o sea, es el cómo llevar nuestro trabajo de adentro de esta institución hacia afuera, hacia la industria, tratando de retribuir pues precisamente a la sociedad. Hola, ¿qué tal? Soy Hernando Ortega Carrillo, soy técnico académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Bueno, nuestra empresa se dedica principalmente a todo el área de robótica, inteligencia artificial y pues toda la tecnología que está relacionada. Tenemos productos como robots humanoides, aunque también tenemos otros robots semi-industriales, podemos hacer diseños a la medida, ofrecemos servicios de promoción para las empresas. Nuestro catálogo de productos y servicios ha ido creciendo conforme vamos viendo las necesidades de la industria. Y yo creo que algunos otros proyectos como este se van concatenando, ¿no? O sea, el tenernos cerca de la zona industrial de Vallejo nos permite pues como ser un puente, ¿no? Ser un escaparate también a la vez, mostrar todo lo que hacen las instituciones públicas y el potencial que tiene para ofrecer este soluciones a la industria o viceversa, que la industria tenga chances de podernos visitar y ver qué es lo que estamos produciendo aquí en el país. Y bueno, nuestra forma de trabajar con nuestros colaboradores, logramos que se vayan desenvolviendo ellos solos, van proporcionando ellos mismos soluciones a la industria, pero al mismo tiempo van formándose día a día. ¡Suscríbete al canal! Gracias.